bueno ya somos dos mil cuatrocientos cincuenta suscriptores en nuestro canal de youtube oye si no estás suscrito paso por el canal de youtube y dale subscribe por aquí en este vídeo miren que tenemos aquí estas dos bellezas 2024 tenemos un m2 y tenemos una x5 competition miren qué espectacular se ven este me gusta oye si piensan lo mismo déjamelo saber en los comentarios por aquí tenemos ya comenzamos la x5 montando en otro tinte xr plus que van a ser las tres piezas del anteras y por aquí el m2 va a ser completo así que vamos a darle y Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.